Hola que tal gente, en esta ocasión vamos a ver como subir los personajes en el apartado de escape pues prácticamente ya se pueden subir todos los personajes en este modo de juego lo que vamos a hacer es poner el mapa de los refuerzos y ponerlo en dificultad inconcebible activando todos los mutadores excepto el mutador de Iron Man una vez hecho esto pues iniciamos la partida yo les voy a dejar un gameplay donde jugué por 20 minutos con Lanny en nivel 1 y van a ver hasta que nivel sube si ustedes quieren saltarse de ese gameplay y ver directamente los resultados el video dura 5 minutos con 40 segundos bien entonces nos vemos en los resultados para que vean como yo subo mis personajes en escape ¡Gracias! 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 Simplemente pues yendo y muriendo en el mapa de los refuerzos. También pues tengo que mencionarles que para que ustedes obtengan más resultados tienen que tener impulso. Porque así duplican la tasa o multiplican la cantidad de experiencia obtenida en el mismo tiempo. Bien pues eso fue todo. Muchísimas gracias por ver el video. Ya lo había subido pero este es en modo resumen. Ahora sí, vámonos. Chau.